Música 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 Bienvenidos una vez mas a mi canal Y como estais viendo hoy tenemos Un video muy especial y de hecho Lo habéis pedido Pusimos en el anterior video que era el ultimo Food Draft y no queríais que nos despidiéramos De este FIFA 17 sin terminar la serie De Food Draft Arcoiris Así que vamos a darle caña a ese Food Draft Arcoiris el ultimo Food Draft Arcoiris de FIFA 17 La verdad es que en el anterior video de FIFA Si en lugar de ser el Food Draft de España Italia Fue un Food Draft Arcoiris creo que nos hubiéramos sacado ambos Y por eso estamos motivadisimos Si que chavales recordad que abajo en la descripción Tendréis el canal de Fatima que recién ha llegado A 200.000 suscriptores y a ver Si conseguimos que llegue a 250.000 Vamos a darle caña Así que la ultima vez me ganó el piedra papel tijera Esta vez voy a ganar yo Piedra papel tijera Vale Esta la polla de perder la piedra papel tijera Osea se me puede notar en la cara Me vengo abajo vale Sorry Joder Tengo que empezar yo el Arcoiris Recordar chicos que aquí es el que acumule mas Cartas de colorines Y venga que comience la fiesta Es una buena formacion para empezar el Food Draft Arcoiris Tu crees? Oh vale no esta mal No esta mal No esta mal no esta mal Empiezo motivado eh Vale Pues se llamaria del FCG Bueno tambien tenia que quitar las cartas normales De oro normal Vale Voy a poner un toti aqui Vale toti toti Tambien tendria que quitar los SIF Vale vale Oh no Bien bien No Hatima Bueno bueno Jeje Vale tambien tendria que quitar las cartas de oro Digo eh Ahora si no creo que tengas mucha suerte eh Vale pero llevo Llevo 4 de 4 Cristiano Ronaldo toti Ven a mi por favor O el toti Nooo El breaking 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 Joder el breaking dance tio aqui estamos Bien Vamos a terminar con suerte Dale ca Nooo No pero me estan saliendo cartas que me podrian salir perfectamente Madrid toti por favor ven a mi Oro 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 Que pena Ya tienes if Acabo de repetir con este if Vale Joder Ya lo tienes Ya lo tienes Ah que pena Ya los tengo tio Ya los tengo Un plata Fatima Que te parece este plata Que te parece mi niña Nada Repetida Bueno esto salio muchisimas veces Vamos a empezarla Por favor Creo que va a ser facil Superar esto eh Toma No tio No para decirte tots toval Toti toti Aoooo Bueno me gusta Todo tots chicos Te voy a poner ahi o me llamo Todo tots toval Eh Tantas diferentes que tengo Tienes tots Plata Oro no brillante Champions 7 Y If No 6 No tengo estos 4 de aqui No hay oro Si Vale Joder Vale Como safas tio Te lo he puesto facil Te lo he puesto facil Cuando otros resultados los tenemos hecho en 11 Esta vez Fatima Puede Una vez mas Ganarme Al final de los food draft arcoilis Ojo eh Tu mal crees que te tomas una formacion perfecta Le va a salir una leyenda Le va a salir una leyenda Le va a salir una leyenda Mirad Ohhhh Ya empieza con un toti Madre mia Madre mia Espero que me salga mas tots Ronaldo Ven a mi Si tot Eso va a salir Continuamos Y leyenda Bueno me quedo con el i Oro 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 Bueno Fatima Un saludo Para mis colegas Los mexicanos El otro dia Andele Continuamos To Waaah Vale Jejeje Que canto Es que sacaste mi manita y mis favoritas tio Segunda vez en mi vida que veo esta carta loco Tanana Preparados Preparados Bueno no esta mal No esta mal Vamos ahí Ya voy a venir vale No porque me salen juntos Coge naranja Nooo Jejeje Por que juntos Coge a Vidal Que rabia tio Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Ostia Jejejeje Por favor Por favor Por favor Toca el violín diminuto Tobal Por mi Y por esta pieza diminuta Que te voy a dedicar Este es otra Esta chavala Nada Bueno pero me hacía falta Me hacía falta porque no lo tenía Vamos a coger arriba Vamos con el portero No me lo puedo creer No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos nada Vamos nada Vamos Vamos No Impresionante No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora mismo Vale Me di los champions Y ve que vamos a salir Tobal Pide que nos toque la puta lotería Digo yo No no Me encuentro solo que de casa voy a ir para Charla primitiva Vamos Osea es que lo tengo que decir A estas alturas ¿Podrá Fátima Completar el footdraft arcoiris? Te imagino que sería el último Justo a lo épico eh Me muero Me daría una parada cardíaca Que susto me acaban de dar estos tío Felipe no lo voy a coger Porque si no no me saldrán sus siguientes versiones Pero vamos a coger a Bellerín Bellerín que tal estás Tenemos que continuar No podemos perder la racha La racha La racha Creo que mi racha se ha acabado Pero no voy a desistir Vamos a continuar Tiene que salir algo Por favor Vale Ya lo he terminado No lo he terminado No lo he terminado Si, si, si Fatih ya está aquí No, chaval Vamos Vamos No me lo puedo creer Es que van a venir los vecinos Y me van a echar de casa Estoy muy nerviosa O sea, se puede venir Vale, vale Plata Si, nos faltaba plata Nos faltaba plata Muy bien Nos faltaba Plata 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 No puedes meterlo Si, tengo dos Ah, no No puedes, tienes dos titulares ya Completos O sea, nunca llegamos a este frío Le voy a proponer algo, vale Llegados a este punto Este fútbol se puede jugar ¿Jugamos un partido con Alcoíris? Lo juega Fatima ¿Si? Un partido De FIFA Un partido, de FIFA Un partido, de FIFA Un partido, watima jugando Lo nunca ha visto Con estos jugadores Poned en estos comentarios y reventar este video a like si queréis que juegue a Pantima, ¿vale? 22.222 likes Pantima juega con este puttrap Chicos, última carta Otra vez Messi Coja Messi porque si vas a jugar el partido es mejor tener a Messi Igual tengo mala suerte con los entrenadores No sé qué es pensar ¡Vale! El único, el único, el único, el único Y el inimitable No me puedo creer lo que acaba de pasar Increíble Ahí lo tenemos Llegar hasta este punto, chicos Y recordar que si este video Hay muchos comentarios donde queréis ver jugar a Pantima Con su puttrap arcoíris Tenéis que reventarlo a likes 22.222 Bajarlos porque yo quiero verte jugar Si llegamos A 15.000 likes Pantima juega con este Puttrap arcoíris Pueden ser las risas, ¿eh? ¡Qué locura! Estoy que ni siquiera me lo creo Creo que esto es una señal Para que comience el FIFA 18 Y sigamos con la serie De puttrap arcoíris Y no nos podemos perder Ni un capitulo Eso es verdad ¡Qué pasada! Así que chicos Aquí finalmente tenéis a Pantima Con sus Total de 12, 13 cartas de puttrap arcoíris Sí, con entrenador Más, hay 11 Entrenador 12 y 13 de plata Y nunca había llegado a tantas No, sí, yo tampoco Nunca, nunca Yo creo que es el centro máximo Total Creo que le falta la leyenda Le falta la carta footy Y nada más Y screen Y screen, es verdad Screen, te falta screen 3 más O sea Pero ahí he estado, ¿eh? O sea Es la vez que me has acercado Me la he sacado, chicos Muchísimas gracias a Fátima Por llegar hasta este punto En footdrap Y como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Recordad que el canal de Fátima Está bajo la descripción Y nos vemos En la próxima ¡Yujuuu! Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo de Kassano En 2007 Deja que la Snipe apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una cinuna mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Fudraff Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso A Pumuscore Es el Plaf Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Subtitulado